Un nuevo pacto social que reforme el proyecto educativo mexicano, donde la voluntad de las autoridades, empresarios, padres de familia, docentes y alumnos, genere una sociedad mucho mejor. Eso es lo que demandaron los invitados al panel Educación y Valores para el Desarrollo, que forman parte de las actividades de los 90 años de la fundación de la SEP. A mí me da la impresión de que hay una oportunidad extraordinaria de todos y cada uno que están sentados esta mañana con nosotros, de hacerse cargo de qué pueden ustedes hacer para iniciar un proceso de transformación en las instituciones educativas que permitan hacer que cada joven se tome ese mismo ser históricamente y descubra voz, etc. Esto no va a depender de que haya un pacto entre la Secretaría y el sindicato y los partidos, va a depender de que cada uno haga lo que le toca hacer desde su propio espacio de actuación. Y hoy en día es posible hacer eso. Hoy en día con las redes de comunicación que existen, nadie necesita pedirle permiso al gobierno para organizar un colectivo en su escuela y con la escuela de al lado y con la universidad vecina y con el grupo de empresarios para decir, a ver cómo le hacemos para ir haciendo una escuela que de verdad prepara a los muchachos para tener la oportunidad. La escuela y la familia son las entidades fundamentales de la generación de valores en la sociedad, una coincidencia que tuvieron los panelistas, que según lo expuesto, son un factor de cambio en el actuar de los ciudadanos. Yo creo que el origen de todo es que tenemos que retomar una vez más el compromiso de que ese binomio, papás y escuela, es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, nuestra experiencia nos lo ha demostrado, que si no hay ese respaldo de la familia, yo les digo a veces a muchos papás, yo tengo a mi hijo en tal colegio, en tal escuela, para que me den valores. No, los valores se dan en la casa. Las escuelas fortalecemos los valores. Entonces, efectivamente, en una situación ideal sería la familia en donde los valores se vivieran y por tanto el joven los absorbiera de manera natural como su forma de vida. Entonces, lo que la escuela tiene que hacer es ofrecer ese paradigma al que se puede, al que se quiere aspirar para tener mejores condiciones de vida y convertir efectivamente, en nuestro caso, a la escuela pública como una vía de tránsito por el tejido social hacia mejores condiciones de vida. Y la escuela sí debe de ser un ejemplo. Ante la presencia de Margarita Zavala entre el público, así como docentes, investigadores y estudiantes, los invitados aseguraron una vez más que el desarrollo social va de la mano de las acciones que la escuela pueda generar. Algo que es fundamental para que el desarrollo suceda en este país es tener muy claro que desde primaria, secundaria, hay que inculcar el espíritu emprendedor. Decía la doctora Bustamante y es correcto, ser emprendedor no es únicamente abrir una nueva empresita, es también ser emprendedor en tu negocio a través de la innovación. Entonces, la cultura emprendedora en nuestro país es algo para mí no negociable, que tenemos que apoyar fuertemente en todos los niveles educativos, quizá más acentuados en la universidad, para que efectivamente tengamos un desarrollo mucho más próspero. Efectivamente no nos gusta el mundo que vivimos, no nos gusta el país que vivimos en muchos de sus aspectos. Efectivamente, lo que cada uno haga puede sumarse y puede generar un movimiento. Pero todo esto empieza con decirse a uno mismo, estoy haciendo lo que me toca hacer, estoy claro de lo que me toca hacer y lo estoy haciendo. Si llego y me paso el alto, doy los 50 pesos o efectivamente asumo mi responsabilidad para cumplir con lo que tengo que cumplir. Y yo creo que de ahí el concepto de responsabilidad personal va surgiendo el de responsabilidad social y lo que tenemos es responsabilidad de todos los que hemos permitido de alguna manera que se dé. La segunda jornada del Encuentro Educación y Valores ha contado con la presencia de personalidades nacionales e internacionales y culminará hasta el próximo 9 de abril. Pensar que solo la casa, la familia va a dar los valores en un país en las condiciones del nuestro, para un 50% de la población, es difícil. Gracias. 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 ¡Gracias!